está oliendo la beti que chiquitita ven eh lucia lucia no pierda de vista ay rabito que cosa mas bonita esta era la tímida no? si esta era muy tímida esta donde ha salido tu de donde ha salido chiquitita de pulgas eso es el deporte nacional hola amiguitas nuevas ay que bonita es ay que chiquitita esta beti ay pero es jovencita ay que bonita pues entonces es muy joven bueno también no tiene por que si pero es que a lo mejor tenía doble y no se le han caído y claro como no puede ser mayor yo creo que es mayor mira el rabo de la beti ay que cosa mas linda le gustan las chuches le gustan las chuches también no? si así tiene su doble colmillito cuando la esterilicen se lo quitaran apuntarlo porque si no cordelia cariño muy bien toma princesa ay que rico la que se llevó julia igual se la llevó con doble colmillos y todavía lo tiene porque ella dice para para quitarle ese colmillos una operación que también lo podrían haber visto aquí cuando la esterilizada lo que pasa que a veces es que se cae solo si pero vamos esta no se la cae ya pero si es convencilla cuando la operan a la a la fea y la guapa igual a las dos hubo que quitarle el doble colmillos pero esa no se habían esterilizado pero esta si pues si se apuntan te lo quitan te lo quitan si no a lo mejor no se dan cuenta mira el rabito a ver si te baña mañana que tienes un montón de postillitas por dentro de las cositas verdad muy preciosa muy chiquitina muy chiquitina ven ven hoy el rabo se le va a salir muy chiquitina ella es muy graciosa ella es muy graciosa es que es muy graciosa ay el rabo ella lo que quiere es esto verdad y María ¿tú la vas a ayudar? claro muy buena ay dios mío que bonita ella es María no ha tenido tu suerte ella no no ha tenido suerte yo乐 me cago que me cago es que me cago que me caigo que me cago que me cago Dios mío ¿tji ti naos te da cuenta que es celosí ya se ha puesto promete esta promete esta promete dios mío qué cosa más graciosa que está ya celosa de todo el mundo ay qué gracia pues cordelia no se le tira a cualquiera qué cosa más graciosa por favor de perrita las monas que quiere beber y no llega es amiguita nueva verdad sí